Vamos, vamos a grabar la avenida Mediterránea, es la transversal de la ciudad. ¿Lo ves? Souvenires, dale ahí, para que veas. Los souvenires. Ahí, mira para allá. No, 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 que me arruinan el coche. Que no, que hay coches allí. Ahí. Ahí. Es que eso se ve allí. Ah. ¿Me entendés? Voy a ver si para allá no puedo ir. A ver si. Déjame a lo siguiente. Claro. Susana. En esta no. No, esta estará prohibido pasar para allá. Pues sí, no, se puede pasar, pero a lo mejor me dice que tengo que ir para atrás. Voy a ver. Voy a meterme otra vez aquí, a ver. A ver. A ver, ¿qué me dice allí? Si deja. ¿Que puedo ir para dónde? ¿Para los dos lados? Hay una que se puede ir para los dos lados. No, no, para los dos lados. Allá hay una chapa que puede ir para los dos lados. Bueno, entonces vamos a grabar un poquito. ¿Estás grabando ya, no? Sí. Acá todo venido. Y aquí el restaurante, ¿no? El de Dúnez. Y aquí también. ¿Para qué está? Acá lo grabo. El restaurante. Mira, mira, mira. Sí. Se puede ir para los dos lados aquí. Sí. Sí, sí, ya le pongo. Despacito. ¿No hay las inglesas? Pero a Christian le gustan las... Las guiris, las inglesas. Sí. Ah. A ver, ¿hasta dónde te dejan? Ya tengo una furgoneta detrás. Mira. A ver. Mira allí para allá. Sí. Ahí, todo el paso en medio. Mira, aquí las terrazas. Le enchufo para acá las terrazas, hombre. No, mira. Así, así, así. Así, así. 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 Las terrazas, pero el mar... Bueno, pues darle para allá, para el mar, ahí, la calle. Darle a la calle. Es para que salga todo. Hasta la esquina. Mira. Este paseo... El de la música lo tengo parado. Mira. Ya me obliga. Bueno. A ver si lo tiene allá. Salito. Mira cómo está todo en los cerros. En las montañas, ¿eh? Y acá te obligan a salir. Venidón. Hotel Don Pancho. Allí arriba se ve. Sale todo el Hotel Don Pancho. No, 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 no Gracias por ver el video.